Veo cadenas donde no hay, siento nostalgia y no vivir. Lloro las penas de esa mujer, nado en la orilla de un polvo. Lucho batallas para elegir, miro hacia adentro, te busco en ti. Los sueños que nacen ya rotos, no quieren prisiones de otros, solo quieren vivir. Vivo en un cuento de amas, así que llévate tu realidad. Me he inventado un personaje para poder sobrevivir. Si mi voz no está en tu alma, mi mundo que haya, no quieres seguir. Siento la magia dentro de mí, vuela mi alma, no estoy aquí. Noto como te me acercas, libres las notas, no hay presas. Suena murmuros alrededor, quiebra mis sueños en su canto. Por qué se hace duro el camino, mi fama, poder y asesino, solo quieren vivir. Vivo en un cuento de amas, así que llévate tu realidad. Me he inventado un personaje para poder sobrevivir. Si mi voz no está en tu alma, mi amor está en tu alma, mi mundo que haya, no quieres. Vivo en un cuento de amas, así que llévate tu realidad. Me he inventado un personaje para poder sobrevivir Si mi voz no está en tu alma, mi mundo callando bien Vivo en un cuento de hadas, me he inventado un personaje Si mi voz no está en tu alma, mi mundo callando bien Quiero seguir, creo en mis sueños, quieren vivir